Muy bien, le damos un aplauso también a esta hora a la Cata Miranda, que es nuestra nutricionista, para hablar de esta dieta. Mire, esta dieta usted la tiene que hacer de aquí antes de la Navidad, para que después le ponga lo que quiera. ¿Cuánto y qué va a hacer? ¿Cuánto se puede bajar con la dieta de la omelette? 6, 8 kilos. Sí, de todas maneras. Ya, pongámoslo al tiro, ¿qué hago? A ver, primero los ingredientes básicos de la omelette son huevos, vegetales varios, como trajimos ejemplo acá, y además siempre un condimento que le da una función especial. Ya, ¿partamos cuántos huevos necesitamos? Y tú después vas explicándolo para qué hagamos. Por función, bueno, elige cuántos huevos. ¿Un huevo dijo? Señor director, elige cuántos huevos necesitamos. ¿Partamos por estos huevos? Yo no soy un chanchito garabatero, como me dice mi hija. Cada vez que llevo un garabato me vas a poner una moneta en un chanchito. Ya vendo. ¿Cuántos huevos para una porción? Dos huevos más una clara, mi hija. Dos huevos más una clara. Ya. Ya, se empieza a batir. Ya, hay que aumentar el volumen para que así cunda y quede un rico huevo. Perfecto. Ahí la pura clara. Sí. Y a eso le vamos agregando, por ejemplo, la del mediodía. Exacto. Mira, el ejemplo acá es el del día miércoles, que es uno de mis favoritos. Perfecto. Específicamente anti-alzheimer. Yo te lo revuelvo y tú me vas explicando ahí. Perfecto. ¿Partamos por hoy día si yo quiero partir hoy? Ya. ¿El lunes? Sí. Perfecto. Ya. El lunes, ideal. Diurético. Ahí se nos cae yo. Diurético. ¿Liurético por mientras? Sí, hay que echar exactamente esta cantidad. Ya, ok, perfecto. Diurético. Entonces, diurético por el perejil. Ya. El tomate y el champiñón también nos ayuda a curar el organismo. Todo molido y uno mezclado. 250 calorías. Claro. Son todos estos molidos que tenemos acá son menos de 300 calorías. Y hay que hacer en general como una taza, una taza y media entre todos estos ingredientes. Entonces, se lava, se pica y se mezcla con los dos huevos más la clara. Ya. Vuelta y vuelta en un sartén tal cual como este. Tal como lo está haciendo la carona. Exacto. Oye, ya, yo le voy a echar los garbanzos por mientras el mío. Este es el que tiene un poco más de calorías, pero son 1600 calorías. Martes. Siguiendo con el martes. Vengo ahora acá, Alvarito. Generalmente tendemos a botar las ramas de la betarrada. Sí, sí. Ya. No, señor. No, amiga, no haga eso. Lo que tiene que hacer es usar las lavas, las picas en cuadritos, lo mezclas con una media taza de... ¿Atún? De atún. Y el aliño es el merquén con un poquito también de lechuga para darle más fibra. Todo se mezcla con los dos huevos más la clara. Y vuelta y vuelta del pecho. Libra. Yo voy a probar este. 200. No, sí, no es de nomás. Sí, no es de nomás. Sí, no es de nomás. Sí, no es de nomás, Felipe. Lo tenemos que tener para usted si tiene. La carona hizo el del día miércoles. ¿Qué tiene especiales, Carlos? Es que le estamos echando más cosas con Felipe. Ay, no, le echamos un poquito de chica. La verdad, ya le echaste. ¿Le echaste? Bueno, este es para mí el number one, el top top. ¿Por qué es anti-alzheimer? Vamos a prenderlo, pero te lo tengo apagado. No, no está prendido. Yo lo pago. Ah, ya, perfecto. ¿Estará calentito? Exacto. Vamos a probar, a ver. Vamos a probar. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Y el colé? Le falta. Ups. Ya. Vamos a prenderlo acá. Un poquito. Redoble de tambores. Vamos, vamos. No hay que ser al experto, Chef, para tener la capacidad. Es súper fácil, mira. O sea, al final es un poco. Siempre que quede así. De hecho, yo, por ejemplo, cuando me queda, le pongo muchos ingredientes, se le pone un chorrito de leche también para que quede más aguadito, para que no quede seco. De hecho, ya tenemos uno con leche de coco que es topísimo. Es el día miércoles. Sigamos, Catina, al jueves, mientras la carona prepara el temprano. Estupendo. Pero se dan cuenta que el volumen es bastante generoso. Sí. Entonces, el poder de saciedad es alto. Son pocas calorías, ideal para almuerzo y la cena. Sí. Yo le digo, sigan allá mientras yo como tranquilo. Exacto. Oye, mi calcón. Ya, miércoles, ¿lo explicó bien? Sí. Sí. Bueno, miércoles, garbanzo, también le echamos pimiento y el curry, que sería lo que nos sirve para el Alzheimer y toda la refrigeración celular. Regia tu venena. Gracias. Ya, jueves. El día jueves, como base, sería repollo morado. Muchas veces la gente lo come solamente como ensalada. La verdad es que hacerlo a través de una mereta, una tortilla, estupendo. Hartos antioxidantes. La cebolla sirve para el sistema respiratorio. Recuerda. Aceitunitas y mezclarlo con unas dos o tres cucharadas de leche de coco. Ah, poquitito. La leche de coco le da un ingrediente medio Thai. Ah, muy bien. Le da como un toque distinto. ¿En cualquier lado encuentro la leche de coco? En supermercados hoy en día sí. Sí, en todos los supermercados, de hecho, los almacenes también, porque la gente hoy día está cocinando mucho con la leche de coco. Está consumiendo mucha leche de coco porque es muy sana. Mira, es sana, tiene hartas calorías. Entonces yo recomiendo por porción unas tres cucharadas. Bien, este corte. Tiene magnesio, hierro para la gente que tiene anemia y también es muy bueno para subir las defensas. Por lo tanto, sería como el omelette de las defensas. ¡Qué bueno! ¡Es viernes, viernes, viernes! ¡Viernes! Limpiar el hígado. Nunca está de más. Nunca está de más. Nunca está de más. Para el fin de semana. Para el fin de semana, sobre todo acá en el equipo. En calorías. También tenemos menos de 300. Anticáncer por el tema del brócoli con las puntitas del espárrago. Solo las puntitas. Solo las puntitas. Y, por supuesto, la zanahoria. Y caídas así o un poquito más pequeñas. Sube esta caroteno, ¿eh? Exacto. Yo estoy comodiendo mucho. ¿Cuál era la semilla? Sí, la semilla chía. Chía. Esto es omega-3, antiinflamatorio y sistema cardiovascular. Si se fijan, todos los omelettes tienen un sentido. Ya. Cada uno con su alineo específico nos va a servir. Hay que atreverse a hacer mezclas distintas. ¿Cata el mismo día, la misma preparación a la hora de almuerzo y en la noche? ¿La puedo repetir? Sí, de todas maneras. ¿Es con el olor de esto? ¿Yo cometo solo? ¿Y lo podemos alinear? Siempre ensaladas de tipo verde. Porque esas nos van a dar un aporte extracalórico. Pero créanme que la porción es tan generosa que con esto estamos. Es bien grande. Ahí mezclamos proteínas de buena calidad provenientes del huevo. El huevo ya tiene omega-3. Hay que sacar el mito de que no sube el colesterol. Por lo tanto, adiós de eso de comer huevo que el colesterol alto. Oiga, y si quedo un poquito mirando para el lado, ¿qué es lo que le puedo agregar? Porque me da... ¿Cómo, Nacho? Si quedo mirando para el lado que me da un poquito de hambre. Igual esta media omelette que se hizo la carola no me da la carola. Es que entonces yo soy sondo. ¿Ustedes hicieron los ingredientes? O sea... Sí, pues garbanzo, no te va a dar a mentón, curry... Necesito... No, espérate que yo no me da la carola. Una cosa importante, si se fijan, uno puede bajar de peso de manera saludable. Estos son 5 omelettes que tenían distintos ingredientes. No dejamos de lado el pescado, por lo tanto tenemos omega-3. No dejamos de lado las legumbres, que es súper importante por el cáncer de colon. Y el garbanzo aporta felicidad, por lo tanto este es de los bebés de la felicidad. ¿El garbanzo? Sí, por la serotonina. Ya, voy a tener que sacar estos chiquillos. Son de la serotonina. ¡Qué rico ahí! Vamos a ponerlo ahí. ¡Qué por el miércoles! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Le podemos poner unos tomatitos en la hilo para acompañarlo, no es cierto? Sí. O algo rico. Y té verde también, una infusión de té verde para poder dar más... Y todo que sea el día, de lunes a viernes, usted ya lo anotó, también va a estar disponible en arroba matinal de CHV y en nuestra página para que usted anote y baje de peso ahora antes de irse a las vacaciones. ¿Ya? Cata Miranda es seca. ¡Aplauso para vos! ¡Muchas gracias! Esta la dejan acá. ¡No la vuelan! ¡Otra otra!